Vivimos en la era digital. Las compras online son cada vez más frecuentes en nuestro país y es una tendencia que va en aumento. De hecho, el volumen de negocio generado a través del comercio electrónico se ha triplicado en España durante la última década. No obstante, para tener una experiencia satisfactoria realizando compras a través de Internet, es necesario seguir los siguientes consejos prácticos. 1. Elegir empresas adheridas al sistema arbitral de consumo siempre que sea posible. Tiendas online con sellos de garantía de comercio electrónico como Verisign, Truste, etc. distintivos de credibilidad y seguridad. 2. Utilizar servidores seguros. Antes de ingresar en un sitio web para hacer una compra hay que tener en cuenta dos detalles fundamentales. Revisar la dirección que debe tener un HTTPS 2.2 barras al inicio y no HTTP 2.2 barras, ya que HTTPS es un protocolo que indica que la conexión que estás empleando es segura. Verificar que el sitio además muestre un pequeño candado junto a la URL, ya que su color aporta una valiosa información. Rojo, el certificado de seguridad no es válido o ha caducado. Amarillo, la autenticidad del certificado no se ha podido validar. Verde, incluye una validación más amplia, es el más seguro. 3. Comprobar el precio de los productos que han de incluir el IVA, los gastos de envío y cualquier posible coste adicional, además de las condiciones de entrega y devolución. 4. Revisar la reputación del vendedor antes de efectuar una compra a través de la opinión y valoración de otros usuarios. Comprobar los datos de la empresa vendedora. Debe aparecer una dirección fiscal como domicilio social, email y número de teléfono. Leer las condiciones del contrato y de la publicidad, incluida la letra pequeña, y guardar una copia del contrato, impresa o digital, para posibles reclamaciones. 5. Antes de facilitar los datos personales, revisar la política de privacidad de la web. Comprobar que estos no se registran públicamente y proporcionar los estrictamente necesarios. 6. Utilizar métodos seguros de pago, como las tarjetas monedero o de débito asociadas a una cuenta de gastos, y evitar usar la tarjeta principal en las compras online. Los servicios de pago cuentan con controles antifraude cada vez más sofisticados. Es el caso de las pasarelas de pago mediante bancos que solicitan la doble verificación, es decir, mandan un mensaje al móvil con un código para autorizar dicha compra. Otra opción es emplear PayPal, que se encarga de revisar las transacciones que resulten fraudulentas, y de ser así, evita el cargo de dinero en su tarjeta. En cualquiera de los casos, se aconseja imprimir o guardar en el ordenador el justificante de pago necesario en caso de reclamación. 7. Comprobar que el producto se corresponde con el pedido realizado y no está defectuoso. En caso contrario, se puede ejercer el derecho de desistimiento y devolverlo. 8. Utilizar un navegador seguro y actualizado como Google Chrome, Internet Explorer 11, Safari y Mozilla Firefox, que cuente con antivirus también actualizados. 9. Utilizar contraseñas diferentes y robustas a la hora de realizar compras online. Las contraseñas deberían incluir letras mayúsculas y minúsculas, números y caracteres. Evitar utilizar claves con el DNI, nombre y apellidos o fecha de nacimiento. 10. Evitar realizar compras y pagos online a través de una red Wi-Fi pública, ya que nos exponemos a que los hackers puedan tener acceso a nuestra información personal. Estas son las 10 claves para realizar unas compras seguras en Internet. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!